Estimados radioescuchas, sin duda se ha avanzado en nuestro país y en el estado en la mejora regulatoria o la simplificación de trámites para la apertura de negocios, donde hasta todavía hace un par de años los emprendedores tardaban un promedio de 80 días para abrir una empresa o negocio. Hoy el número se ha reducido a un promedio de 60 días, tiempo que todavía es excesivo, según lo ha manifestado el organismo empresarial Coparmex. Pero ese no es todo el problema, porque todavía se enfrentan los que se arriesgan a abrir una fuente de empleo a un obstáculo que ya se considera normal, las llamadas mordidas o moches y la entrega de dádivas a personal administrativo y a inspectores, lo que se ha vuelto casi un deporte. La Coparmex manifestó que el trámite más difícil de cumplir es el uso de suelo y el riesgo para invertir sigue siendo alto, pues por cada 10 empresas nuevas, 7 mueren a los 2 años y solo 3 logran permanecer en el mercado, pero en un estado de sobrevivencia. Lo ideal, según la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, para aperturar un negocio se requiere un máximo de 5 trámites y un máximo de 11 días para cumplirlos ante diferentes autoridades, desde luego sin el respectivo moche o mordida. ¿Cómo andaremos en Durango? Los saludo la próxima semana, estoy a sus órdenes en mi Twitter arroba j mojica v mayúsculas.